La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Iniciamos. Nachelli, ¿ya habías leído algo del nuevo modelo educativo? Que tenemos que tener mucho cuidado, no es una reforma educativa, es un nuevo modelo educativo. Pues la verdad no, maestra, es la primera vez, bueno, aquí que me entero de este nuevo modelo educativo, pero pues como dice mi compañera, me parece muy interesante y siento que nosotros como docentes en formación tenemos que saber cómo implementarlo y adaptarlo a nosotros para mejorar la educación y al igual que para nuestros estudiantes, para nosotros como docentes. Ya en algún curso en tu aula han hablado de cómo tienen que aprender, aprender ahora, ustedes como docentes en formación, cómo tienen que desaprender algunas formas que ustedes aprendieron y sin embargo ahora tienen que enseñar de otra forma. El modelo educativo actual, ahorita lo que has escuchado, ¿te significa algo, te da información de eso? Sí, yo pienso que sí tiene mucho que ver porque, bueno, ahora presente el modelo educativo, tenemos que enterarnos de ello, aprender, sí, aprender para poderlo manejar con nuestros estudiantes. Y sí, todo va relacionado con, bueno, eso de aprender, aprender, pienso que se aplica en todo porque tenemos, nosotros como docentes tenemos que estarnos preparando constantemente porque siempre va a haber cambios y no siempre vamos a tener lo mismo, tenemos que ir mejorando. En este momento le voy a pasar el micrófono a Marta para que nos platique, ¿qué nota cree ya que sucedió la semana pasada como más importante, como relevante para que ustedes estén enterados? Marta, platícanos. Bueno, el martes fui de visita a la Escuela Urbana 225 Enríquez Díaz de León y pude observar que fue el día del padre lector, se me hizo curioso saber que, pues, ese día que es o cómo se ponen de acuerdo. Y me dijo la directora que es un día al mes donde los padres participan de cada salón diciendo un cuento, escogen un cuento, tienen que hacer una obra de teatro para su grupo. Son dos padres, aproximadamente les dan una hora o dos horas dependiendo del cuento y tienen que interactuar con los niños, preguntar qué aprendieron y, pues, se presentan personajes, este, introducción, más o menos de qué va a tratar el cuento. Y, pues, el último termina siendo juego o algo interactivo para los niños. Notaste que los padres de familia le ponen entusiasmo, los niños se inquietan, ¿cómo se vive ese ambiente? Pues, a mí me llamó mucho la atención a pesar de, pues, no ser niña, ya, pero es como los padres ponen toda su imaginación de poner efectos, música, vestirse ellos de un personaje, hacer el lugar. Como, ese día me acuerdo que era como algo del espacio y taparon de negro y lucecitas. Es como sorprendente y los niños ponen atención porque es como de poner atención a los niños visuales, auditivos. Hasta ya cuando ponen algo interactivo, hasta los que son como que necesitan a los niños tocar algo, es como que van aprendiendo bastante. Y, en algún curso aquí en la Benemérita, ¿han abordado ese tema? ¿Se han referido a él? ¿Algo que nos puedas comentar? Pues, así de hacer obra de teatro, no, pero interactuar con los niños, saber su forma de aprendizaje, es como mantenernos más auditivos, ser más visuales, es como conocer, pues, en sí, todas las materias nos enseñan. Una parte, conocer bastantes. Y, pero, sí, como digo, en obra de teatro, ahorita, pues, se podría decir que no, pero los talleres nos ayudan bastante. Todos los talleres, podría decir, material didáctico, es como poner nuestra imaginación y saber cómo interactuar con los niños y qué colores, qué formas, es muy interesante. Fernanda, también tú te diste cuenta de algo que sucedió la semana pasada, como vivencia de los docentes en formación, platícanos. Así es, maestra, yo también voy a hablar sobre la jornada de observación, que fue el 28-29 de marzo, los pasados martes y miércoles de la semana. Y, bueno, yo estuve con el grupo de segundo y con la maestra que me tocó, me di cuenta que en la primera clase que tuvieron fue de matemáticas. La maestra, o sea, les puso muchas operaciones, eran problemas y demás, y eran restas. Había niños a los que se les dificultaba mucho, pero la maestra lo que hacía era anotarlas en el pizarrón y hacía que los niños pasaran a resolverlas. Y no les decía si estaba bien o estaba mal, hasta que hicieran la comprobación, era cuando ellos se daban cuenta si estaba bien o no. También después de eso tuvieron una clase que era de exploración y estaban preparando unas exposiciones que iban a ser presentadas para los alumnos de primer grado. Y de hecho, pues estaban viendo algo que ahorita nosotros también estamos viendo, que es lo de los carteles. Y la maestra les dijo que tenían que tener muchas ilustraciones y que tenían que tener, no tanta letra, pero si tenía letra, que fuera visible y con un color que fuera llamativo para todos. Pues no un color como amarillo o algo así, porque si no se iban a perder. También les daba consejos de cómo hablar y cómo no ponerse nerviosos. Porque había niños que se tapaban la cara con el cuaderno o cosas así, y la maestra les decía que eso no estaba bien. Que tenían que hablar volteando a sus compañeros y que no se pusieran nerviosos. También para lo que es el Festival del Día de las Madres, estaban preparando una canción que se llama Amor de mis Amores, de Agustín Lara. La estaban cantando y cuando al final de la visita hablamos con la directora y pues ya nos informó todos los avisos que iba a haber para la siguiente jornada de observación. Y nos comentó que en la siguiente semana que vamos a ir, va a ser toda una semana dedicada para el niño. El lunes van a ver, va a ser recreo con juguetes, el martes va a haber un cine, el miércoles también va a ser un recreo con juguetes. Y el jueves que es nuestra visita, tenemos que ir disfrazados porque va a haber concurso de disfraces y también de baile. Y el viernes va a ser un show, se canceló el consejo técnico por lo mismo que es Día del Niño. Nos dijo que fuéramos y que para que observáramos cómo va a ser todo. Bien, pues ahí tenemos la experiencia de Fernanda, de Marta, del segundo C del turno matutino. Pues yo les quiero agradecer que hayan venido a platicarnos lo que han vivido la semana pasada. Una manera de estar practicando en el curso de prácticas sociales del lenguaje, en donde ellos a través de una nota escrita, dan cuenta de su experiencia, de todo lo que sucedió. Y luego vienen a platicar también de forma oral al programa de radio. Muchas gracias por estar aquí, chicas. Nosotros continuamos platicando del nuevo modelo educativo que está recién desempacado y que impacta a todo lo que es la educación obligatoria y por supuesto a todo lo que es el normalismo. Entonces, maestro, doctor, nos podría platicar acerca de la importancia de cambiar el rol que actualmente se lleva a cabo en la educación. Bueno, para las escuelas normales es muy importante seguir de cerca lo que establece este modelo porque de alguna manera nuestras instituciones son formadoras de los que van a ser maestros bajo este nuevo esquema del servicio profesional docente. Y en una sociedad, quizás para quienes somos parte más del siglo XX que del siglo XXI, los formadores de docentes, sí, vemos con angustia una serie de cambios muy grandes en la sociedad del siglo XXI. Por ejemplo, gran parte de nuestros estudiantes tendrán de alumnos totalmente nacidos bajo estas nuevas consideraciones digitales de un mundo cada vez más interrelacionado, de un mundo tecnológicamente sorprendente y asombroso. Y obviamente, desde las normales debemos replantearnos qué es lo que debe de tener como profesor, como estilo de enseñanza, un nuevo maestro que quiere trabajar para niños aldeanos digitales y dentro de un esquema de tanta exigencia como es este que supone el nuevo modelo educativo mexicano y el servicio profesional docente. Para empezar, comentaba la otra vez con la doctora Gabriela, un texto que nos pareció y nos resultó muy interesante de un sociólogo y antropólogo polaco llamado Sigmund Bauman, que él habla de la realidad líquida. La realidad líquida es ya una idea de lo que es este mundo moderno en el que estamos viviendo, una realidad que se nos va de las manos de tan intangible y tan líquida que es y que no permanece y adquiere diversas formas como el agua adquiere diversas formas dentro de los diferentes recipientes. Y dentro de esa visión, todo pasa demasiado rápido, nada permanece y genera en las personas un sentimiento de incertidumbre, de suerte que nada parece ser seguro. Todo es incierto y todo cambia demasiado rápido, cambia la tecnología y rápidamente la obsolescencia hace presa de nuestros dispositivos. Si antes se creaban aparatos para que duraran toda la vida, yo me acuerdo de aquella tele de bulbos, sonda que había en mi casa, o telefunken, que eran para toda la vida. Hoy los cambios tecnológicos son tan acelerados que los propios dispositivos tienen una vida muy corta. Igual, esta idea de la obsolescencia calculada que tienen los automóviles, los dispositivos, los aparatos con los que uno se hace más fácil la vida, también está llegando a nosotros los seres humanos y cada vez, si no nos preparamos adecuadamente, si no nos superamos, si no estamos constantemente preparándonos, nos agarra la obsolescencia. Es decir, así como hoy necesito un nuevo celular porque ya este no tiene la función o ya no puedo meterle aplicaciones necesarias, que me esté exigiendo mi trabajo, la vida, incluso hasta mi novia, pues, mi esposa, para poder estar en contacto. Si no mudo de aparato, bueno, pues voy a verme limitado. Igual los sistemas educativos. Los sistemas educativos requieren de cada maestro la última versión. Es decir, que el maestro, igual que toda la realidad que estamos viendo, tiene que estarse en constante desarrollo y en constante aprendizaje. Por eso, se habla de la permanencia. Para permanecer, necesitamos ser competitivos. Y la obligación de ser competitivos nos requiere a nosotros prepararnos. Es decir, que la educación que yo recibí en la escuela normal es la que me habilita para cuando menos en el próximo ciclo escolar poder trabajar de maestro. Pero en ese siguiente ciclo escolar requiero de actualizarme para hacer frente a mi segundo ciclo escolar como maestro y así sucesivamente. Por eso, aparejada a esta reforma curricular de educación básica, para los maestros también existen varios caminos de formación, de formación, de autoformación y de preparación dentro de programas de formación continua. Cada maestro se está constantemente certificando en diferentes cosas. Nuestros alumnos hoy en día requieren, por ejemplo, en Jalisco, porque eso se lo van a exigir a partir de este examen de ingreso, estar certificados en inglés y pasar un examen de inglés para poder cumplir lo que el mandato del nuevo modelo manda. Que hay que enseñar a nuestros alumnos desde básica y hasta educación superior que deben de ser cuando menos bilingües. El estudiante al salir la prepa deberá ser bilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Que deberá saber otro idioma diferente al natal. Y esto nos compromete a los maestros a que nos esforcemos por saber un idioma, por conocer otros lenguajes, como el lenguaje de las computadoras, el lenguaje de otras disciplinas de ciencia y de tecnología, que nos van a ser más hábiles para trabajar en una sociedad líquida, en una sociedad, en una realidad socialmente líquida. Es por eso que para nosotros en la escuela normal representa un reto observar todo esto que está demandando. Yo lo dije de broma hace un tiempo, a mí me parece el nuevo modelo educativo una muy buena novela de ciencia ficción, pero a nosotros ya no nos queda tiempo. Tenemos que trabajar con nuestros estudiantes para mandarlos lo mejor preparados a este sistema de excelencia académica que se está trazando para nuestro país. Creo, porque conozco la nobleza del magisterio y sobre todo de los maestros que están en la normal, que nos falta mucho, nos falta mayor formación disciplinar, nos falta conocer otros idiomas, nos falta salir de nuestra zona de confort o de nuestra ciudad para entrar en experiencias de movilidad académica. Afortunadamente la Benemérite y Centenaria Escuela Normal de Jalisco ha tomado providencias desde hace tres años, cuatro años, para avanzar en estos sentidos y poder tener nuestros maestros egresados de nuestra institución como los mejores formados del país. Tenemos una acreditación de COPAES y creo que esta es una buena oportunidad para sacarle brillo y para demostrar que nuestra escuela es capaz de estar al nivel de la exigencia de los nuevos tiempos. Muy bien, doctor Roberto, una intervención muy interesante, ya no decir mundo desechable, es más exacto decir el mundo líquido abarca más. Mundo líquido, sí. Doctora, me gustaría que nos platicara qué diferencia existe, porque seguramente alguien allá afuera la tiene igual que yo, ¿cuál es la diferencia entre modelo pedagógico y modelo educativo? Bien, el modelo educativo que fue el que se presentó hace un mes aproximadamente, poco menos de un mes, poco menos de un mes, es un modelo macro. La diferencia entre modelo educativo y modelo pedagógico tiene que ver en los niveles de concreción del modelo. El modelo educativo implica un modelo pedagógico, pero además también unas formas de implementación, una política, una filosofía y una cosmovisión nacional del hombre al que se desea formar. Ese es el modelo educativo. Implica también las formas en las que se va a aplicar y involucrar las instituciones y cómo van a operar las escuelas de educación obligatoria para operar el modelo educativo. Por eso nuestro modelo educativo que hoy estamos aprendiendo a conocer, habla de estrategias como escuelas al centro, habla de formación de directivos, habla también de gobernanza, gobierno y estilos de liderazgo, en donde… Todo tiene que ver con buscar el resultado de los aprendizajes de los niños y que aprovechen mejor los espacios curriculares. Un modelo pedagógico es la relación que se establece ya el maestro dentro del aula con los niños en la primaria. Los modelos pedagógicos han sido diferentes a lo largo del tiempo y están basados en una teoría pedagógica y sustentados en una relación y concepto de aprendizaje más específico de acuerdo a las teorías psicológicas. Hemos tenido de forma institucionalizada en México modelos pedagógicos sin que los maestros estuviéramos totalmente conscientes de ello. Por ejemplo, durante la tecnología educativa, el modelo de la reforma de 1971-72, en la época de Echeverría, cuando era la moja, el secretario de la SEPA. Él, en este modelo pedagógico, se llamó tecnología educativa y su sustento teórico era el conductismo, en donde había objetivos generales, objetivos específicos, particulares, específicos y actividades. Y eran aproximaciones sucesivas y la repetición y las estrategias más… y el memorismo, las estrategias más utilizadas en este modelo. Con la reforma en 1992, el modelo pedagógico es más de corte constructivista y en el 2011, el modelo pedagógico es más por competencias y ahora en el 2017, es explícita y abiertamente humanista. Por eso incluye las habilidades socioemocionales. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio.